Música Sobre todo lo fundamental para mí era resignificar el crimen de Alcácer desde la teoría crítica feminista y en ese sentido sacar el crimen de Alcácer como una historia terrorífica y conceptualizarlo como una narración política que fue una narración política que fue súper importante para toda una generación de mujeres jóvenes Los términos políticos que quería introducir precisamente tienen que ver con esta idea de que es un relato sobre el peligro sexual, que es un hito sobre el peligro sexual y no es tanto una narración terrorífica, no es algo excepcional es algo que está en lo que es la cotidianidad social Claro, porque contextualizar dónde está ubicada la narración sobre el peligro sexual de Alcácer nos da paso a toda una construcción social En ese sentido, la narrativa Alcácer vino en un momento en el que el movimiento feminista había conseguido determinados avances para las mujeres y las mujeres no sólo estaban incorporando esa lucha al movimiento feminista sino que ya estaban situadas en el espacio público y ya estaban disfrutando de esos avances que el movimiento feminista había conseguido y es en este contexto en el que va a irrumpir el relato sobre el crimen sexual de Alcácer como un aviso aleccionador de esto es lo que les ocurre a las mujeres que toman el espacio público o que se toman demasiadas libertades con su sexualidad Yo creo que todas las generaciones tienen su propio relato sobre el peligro sexual y la forma en la que esos relatos están construidos son siempre desde avisos aleccionadores entonces yo creo que es cíclico que se repite A mí el caso de Jack el Destripador me sirve de una manera analítica para conceptualizar el crimen de Alcácer pero me parece que podríamos encontrar esos mismos elementos en otros tantos casos Cada generación va a tener su relato Podemos hablar de la generación de Marta del Castillo Podemos hablar de la generación de Rocío Banicó Podemos hablar ahora mismo de Diana Kerr Y podemos hablar ahora de la agresión en Iruña Creo que cada generación tiene su relato y que en ese sentido Por ejemplo, ahora yo sí que creo que estamos viviendo un momento muy parecido en un movimiento feminista potente en el que nos están dando determinados avisos aleccionadores como se está construyendo el caso otra vez exactamente igual que sucedió en Alcácer y además con una sentencia que nos dice que no es agresión sino que es abuso Yo creo que lo que se buscaba era seguir una lógica patriarcal y machista que es la estructura que da base a la existencia de la violencia sexual y al acceso y al privilegio que los hombres detentan sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres Entonces en ese sentido no es que sea algo que se busque es más una estrategia social es más una estrategia que proviene del conjunto social y que para su supervivencia continúa creando relatos sobre el peligro sexual Claro, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la medida en que las personas que conforman los medios de comunicación son las personas que conforman el conjunto social El problema es que los medios de comunicación extienden ese relato de manera mucho más amplia y llegan a muchísimas más personas El papel que juegan los medios de comunicación antes y que juegan ahora es que divulgan de manera superlativa el terror sexual y el peligro sexual Por lo tanto en realidad lo que están haciendo es divulgar el patriarcado o sea, divulgar la voz del conjunto social a través de los medios con los que dispone Yo creo que sí Lo que pasa es que lo que diferencia el crimen de Alcácer de quizás lo que está ocurriendo ahora es que el crimen de Alcácer tenía unas características muy crudas que en su momento fueron totalmente expuestas o sea, no hubo una criba de lo que se publicaba y de lo que no Quizás ahora podría haber un especial cuidado a la hora de divulgar las imágenes que se divulgaron en su momento en Alcácer Pero aunque no se divulgue la imagen a veces no hace falta divulgar la imagen sino que en los discursos ya se está divulgando una imagen y se están contando lo que les ha ocurrido lo que no les ha podido ocurrir a las mujeres Por lo tanto, los métodos cambian pero los fines son los mismos Sí, la forma de tratar la noticia ya venía previo Por ejemplo, yo lo que hice fue hacer una revisión de hemeroteca de toda la década de los 80 hasta justo el inicio de los 90 cuando ocurre el crimen de Alcácer y en toda esa producción de hemeroteca los medios de comunicación fundamentalmente la prensa escrita ya estaba relatando la violencia sexual de una manera muy concreta Es verdad que luego las imágenes de Alcácer fueron muy crudas pero el relato también lo era previo a eso y había también otros medios de comunicación como por ejemplo el caso en su momento que divulgaba fotos muy concretas ¿Cómo traspasaron las mujeres la frontera? ¿El cuerpo de las mujeres como frontera? ¿Cómo se traspasó en ese momento? Bueno, yo uso varias metáforas una de ellas es, con el caso Alcácer en concreto es el autostop el autostop va a ser la metáfora de la transgresión porque va a ser aquel elemento que va a permitir al conjunto social o al cuerpo social enjuiciar el comportamiento de las adolescentes claro, el hecho de hacer autostop no es un hecho únicamente aislado sino que eso suponía que ellas estaban haciendo algo que no deberían haber hecho y que ellas mismas estaban poniendo por sí mismas en el lugar del peligro entonces en ese sentido hay una frontera que las tres adolescentes traspasaron y luego hay otra frontera que la sociedad va a tratar de restaurar para que el resto de mujeres jóvenes no la vuelvan a traspasar pero claro, eso en qué se va a traducir en una reformulación de espacios y una reformulación de actitudes es decir, si no quieres que te pase lo que le ha ocurrido a las tres compañeras asesinadas no puedes hacer autostop no puedes estar en determinados espacios no puedes tener determinadas actitudes claro, porque cuando llega el momento de hablar de los agresores el relato les va a justificar a ellas les va a culpabilizar pero a los agresores les va a justificar porque es la manera digamos de irresponsabilizar a los hombres de lo ocurrido pero también de irresponsabilizar a la sociedad estas personas que han agredido sexualmente y torturado sexualmente a estas tres chicas no tienen nada que ver con lo social o bien están enfermos desde la psiquiatría o bien son personas que no tienen nada que ver con el conjunto social es una manera de irresponsabilizar a la sociedad y a los hombres en general principalmente porque para mí ningún concepto que no aplique la perspectiva feminista o que no tenga una variable feminista no es válido entonces a mí me parecía que era un concepto muy potente para trasladar lo que yo quería transmitir esa microfísica del poder que es ese poder difuso que todos lo ejercemos pero que no sabemos bien quién lo posee pero que cuando estamos hablando de la violencia sexual o de la violencia contra las mujeres a mí microfísica del poder no me servía lo que sí me servía era romper el término en el centro de su estructura y poner la categoría sexista porque realmente esa fuerza ese poder que se ejerce es sexista es machista y es heteropatriarcal para mí el único muro súper potente en contra de que algo se siga sucediendo es el feminismo el feminismo es transversal tiene que estar en las aulas tiene que estar en la universidad tiene que estar en nuestras relaciones tiene que estar en nuestra casa tiene que estar en la calle y si no hay feminismo no hay posibilidad de cambio o sea el feminismo es la estrategia frontal al terror sexual pero también es la estrategia frontal a la heteronormatividad como sistema político o sea el feminismo